Te traigo los dedos chiclosos y los ojos colorados Te verás que bonita planta, la que me trae atisado Se siembra en california, se mueve pa' todos lados Es de riego por goteo, de iluminación al cien Encerrada en un cuarto, para que fresca muy bien De cuatro a cinco meses, dólares tiene que haber De la sierra a las vegas, como cinco horas se hace Eso es lo que dura el viaje, para que coronel jale Y cinco para las cuatro veinte, para emprender el viaje El humito de esta planta, me mantiene relajado Y con los sentidos al tiro, todo el tiempo acuatizado Y si se trata de forjarlo, nunca me hago arranca cansado Aunque yo sea marihuana, y todo el tiempo he trabajado Y me da lo mismo una tonta, o si son dos o tres gramos Esta plantita bonita, dólares me ha regalado Y de la sierra a las vegas, como cinco horas se hace Eso es lo que dura el viaje, para que coronel jale Y cinco para las cuatro veinte, para emprender el viaje De la sierra a las